¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Pues sabemos que el Perú es un gran productor y exportador de cobre a nivel mundial. Chile es el primer exportador del mundo de cobre y Perú es el segundo. Pero en el año 2023, que ha terminado hace poco, hemos tenido una baja importante en la producción de cobre peruana, que ha hecho que incluso Congo, que es el tercero en el ranking, disponería el segundo lugar con Perú. ¿Qué ha pasado? ¿No existe ya cobre en el Perú? ¿Hay una menor demanda de cobre en el mundo? Perú tiene cobre para muchísimo tiempo. Hay más de 40 mil millones de dólares en proyectos de inversión pendientes en minería en el Perú, muchos de los cuales son de cobre. La demanda de cobre sigue siendo muy fuerte, muy robusta, mucho más. Cuando vamos hacia una matriz energética mundial que va desde los hidrocarburos y los combustibles fósiles hacia la movilidad eléctrica y, por lo tanto, el cobre conductor eléctrico va a ser un elemento todavía mucho más demandado. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Pues, algunos dirigentes llamados antimineros no han encontrado mejor plataforma política para sus propios intereses, pretenden ser alcaldes, pretenden ser congresistas en el futuro. Crear una narrativa entre la población que tiene exigencias, porque hay población en las zonas de yacimientos mineros adyacentes, que está en condiciones de pobreza, de desigualdad, que no tienen servicios básicos, agua, desagüe, caminos. Es cierto, pero la narrativa que se ha creado, equivocada, por supuesto, y orientada a un objetivo político ideológico, es que son las empresas mineras culpables de ello y, por lo tanto, generan una supuesta dicotomía de minería o agricultura. La minería no solo mantiene tu pobreza, sino que, además, contamina tu fuente de agua y eso, tu agricultura y tu vida están en peligro. Dicho así, mucha población cae en esa narrativa, la considera verídica y protesta contra las empresas mineras. Se desarrollan inversiones con un criterio de sostenibilidad muy importante en estos tiempos. Es cierto que han habido abusos, contaminaciones y otro tipo de irregularidades a lo largo de la historia de la producción minera en muchos países del mundo, pero también es cierto que hoy en día las inversiones mineras de todo tipo, y sobre todo las grandes, son las que estamos hablando aquí, están haciendo esfuerzos importantes e invirtiendo millones de dólares, miles de millones de dólares, en un desarrollo sostenible de la minería. Ahora, vamos a casos, Canadá es un país minero importante y es un país agropecuario de connotación mundial. Australia es un gran país minero y es un país agropecuario de gran connotación mundial. La minería y la agricultura pueden coexistir sosteniblemente. De manera que esa narrativa, que el Estado no ha sido capaz, digamos, de contrarrestar, explicando con datos, evidencia, lo que hay que explicar, son de todo, que esa minería ha pagado sus impuestos, en algunos casos, en regalías adicionales a los impuestos normales, y parte de esos impuestos, el 50% del impuesto a la renta pagado, se ha ido a lo que aquí en el Perú se llama canon sobre canon. Las provincias, distritos y localidades, comunidades que están cerca a los que han hecho los alcaldes, se han hecho los gobernadores con ese dinero, o lo han invertido en obras que no son importantes, plazas Google, eventos, adios, plazas de toros, o lo han invertido mal, incluso con hechos de corrupción, o lo han atesorado, y los tres son modalidades absolutamente inconvenientes. Es ahí donde hay que corregir el tema. Es ahí donde tiene que ir la narrativa. Los mineros han reaccionado, y están ya haciendo una campaña publicitaria de inducción, de explicación, de testimonios, a los temas que son orientados política e ideológicamente, hay que combatirlos políticamente, y con datos, comunicación directa, y la población, que con justa razón demanda su educación, su colegio, su camino, su drenaje pluvial, su agua y desagüe de red pública, explicarles que dinero hay, pero que sus autoridades tienen que tener la prioridad, la eficiencia, la oportunidad de hacer esas obras con el dinero que tienen, y no dedicarse a otra. Así que, si el Congo superó a Perú en el año 2023 en producción minera, no es porque nos falte el cobre, o no es porque haya variado la demanda mental del cobre. Algunos peruanos nos hicieron que nos disparemos a dos pies, haciendo huelgas, tomando carreteras de entrada a las minas, y haciendo, digamos, una campaña anti nuevos proyectos mineros, en pleno momento en el que subían los precios del oro y del cobre en el año 2021. Perdimos mucho dinero, muchos empleos, y esas comunidades, que son a quienes se dice, y le favorecen, perdieron oportunidades importantes. a reflexionar, indicar adecuadamente, a explicar las cosas que no son una maravilla, que no estamos en el edén, pero ubicando las cosas en su debido lugar, podemos entonces explicar adecuadamente a la población, y la población tomará sus decisiones con inteligencia, pero sin ganas. Gracias.